El portavoz del Grupo Municipal de Vox señala que no se trata de gastar más dinero, sino de limpiar mejor la ciudad. Según Gallardo, la empresa Algesa es un pozo sin fondo, que consume millones de euros en recursos públicos. El resultado tampoco se observa por ningún lado y está generando situaciones de hartazgo en los vecinos. Es una empresa pública municipal con la peor gestión posible, añade, gestión que en una empresa privada hubiese supuesto el despido inmediato de su directiva. Gallardo resalta que a pesar del buen hacer, esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores de la empresa, los problemas con la limpieza son continuos y se ven agravados con el paso del tiempo. El Grupo Municipal de Vox exige al alcalde que atienda una situación que cada día es más alarmante. Por último, desde Vox consideran que en lo que respecta a las barriadas, la atención en materia de limpieza ha llegado a un punto de no retorno, con la consecuencia añadida además de la mala imagen que da la ciudad a propios y extraños.